Buenos días, yo soy Daniel Arrieta y estoy con Víctor Okamura. Bienvenidos a nuestro podcast, videoblog semanal sobre cine japonesa actual. Hoy vamos a hablar sobre una película titulada Kaizoku Yobareta Otoko, algo así como el hombre al que le llaman el pirata. Y ahora le voy a preguntar a Víctor que nos explique un poco el título y de qué trata y demás, pero tengo que decir que Víctor tenía muchas reticencias a ver esta película, me costó mucho convencerle de ver esta película, no quería ver la película. Explícanos por qué no quería ver la película. Bueno, es que está basada en una novela del mismo título y el autor es un hombre de derecha y en otros países, los de derecha y los de izquierda y los del centro, pero todos tienen razón, no tienen Japón, los de derecha no tienen ninguna razón. Bueno, y no tenía ninguna de las de verlo. Y cuando me dijiste que veamos esta película yo pensé, dejar de ser tu amigo. O ver esta película aguantándola. Dos horas y cuarto en el cine. Es una película que prometía mucho nacionalismo, algo de extrema derecha, una corriente que parece que es una tendencia que existe ahora en Japón, pero a veces hay que ver cosas que tampoco nos gustan. Y hay que ver también algunos lados positivos, como vamos a hablar en esta película. Bueno, tiene cosas interesantes, pero al final resulta que ha sido lo contrario. ¿A ti te ha gustado más que a mí la película? Es sorprendente. Cuéntanos sobre el título y cuéntanos también por qué te ha gustado tanto la película. Bueno, el título significa el hombre que fue llamado pirata, y viene de un episodio de cuando el protagonista era joven. En esta película, el protagonista... Hay escenas en las que el protagonista tiene 20 años o algo, y también hay escenas en las que ya tiene como 90 años. Y bueno, el título, como dije, viene de un episodio que el protagonista todavía tenía 20 y tantos años. Y el protagonista es un hombre que vende petróleo, y empezó de una empresa muy pequeña. Y cuando era joven, para salir adelante, hizo más o menos esto. Y el protagonista solo podía vender petróleo en su ciudad, solo tenía permiso de vender dentro de su ciudad. Pero así no podía hacer mucho dinero, por eso lo que se inventó era salir al mar para vender petróleo, y si sale una vez al mar, ya no tiene que ver ciudad. Y los demás, los que vendían en otras ciudades, se molestó mucho de él, y quisieron bloquearle en el mar, para que no pudiera vender, pero él ya intentó salir de ese bloqueo. Sí, compra un barco con motor, y entonces intenta arrasar a las barquicholas que le están bloqueando el paso. Ahí aparece muy claramente como los que ya tienen en el mercado del petróleo, los que tienen los canales de distribución controlados, que es otro personaje que se mantiene durante toda la película, le intentan negar el acceso a ese mercado. Y entonces él quiere romper esas reglas. Hay un estatus quo de los empresarios locales, y él quiere entrar en ese mercado, y como tú dices, ir más allá de su propia ciudad. Y ese episodio de pirata, de pirateo, luego lo vamos a ver al final de la película. Es una estructura circular, como has dicho, hay muchas épocas, desde que tiene 20 años hasta que tiene 97, que es cuando muere. Y la verdad es que también el trabajo de maquillaje es impresionante. Es impresionante. Leí en la entrevista que le hacen, en este folleto, que siempre compramos, le hacen una entrevista, y él dice que se fijó en Marlon Brando, en el padrino, para hacer su personaje, sobre todo el personaje cuando ya tiene 60 años, este tío tiene 35 años, este actor, que se llama el actor Okada Junichi, y no está mal. Yo lo vi en Everest, no sé si has visto, lo vi en Viaje de avión, es de este año, esa película, y estaba muy bien. Me cayó mucho mejor el personaje de periodista de Everest que este, pero estaba bastante bien. Y bueno, para entender esta película, tenemos que saber un poco cómo ven los de derechas, sobre la Segunda Guerra Mundial. Los de derechas, piensan que Japón fue víctima en la Segunda Guerra Mundial, que no quería empezar la guerra, pero que le obligaron a empezar la guerra. ¿Y por qué? Ellos piensan que porque Estados Unidos e Inglaterra y esos países le cortaron la exportación de petróleo, por eso Japón tuvo que empezar la guerra. Mira esta película, se repite, cuando él quiere vender petróleo, los demás le molestan. Y después, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él quiere importar petróleo, los demás, los Estados Unidos e Inglaterra le molestan. Sí, le bloquea el señor Mayor, le llaman Mayor, un personaje que es Inglés, que controla todo el mercado internacional del petróleo. Sí, y en el principio de la película, cuando nosotros le molestaban vender, él con su barro cruza el bloqueo, y por eso le llaman pirata, y eso se repite, cambiando un poco de forma. Con un carguero enorme, con un petrolero, él ya compra un petrolero, cuando ya se hace Cunioca, la de la empresa Cunioca, ya se hace gigantesca, compra un petrolero y acaba comprando petróleo de... De Irán, de Abadán. Y o sea, que esa película es más o menos como venganza a la Segunda Guerra Mundial. Y así los japoneses le tocan el corazón, y unos lloran y otros se emocionan muchísimo. Hay un nacionalismo, es un nacionalismo un poco sutil, pero que está relacionado con lo que dices, porque lo conecta justo con la Guerra Mundial. Realmente uno de los factores de que Japón entras en la guerra fue ese bloqueo petrolífero. Pero bueno, Japón había ya comenzado una actitud muy militarista, imperialista, había empezado a... a entrar, a invadir muchos territorios asiáticos y a entrar en competencia con el poderío estadounidense. Y entonces Estados Unidos le bloqueó el petróleo. Y ahí Japón fue cuando dijo, bueno, vamos a atacar primero a Perjado y demás. Pero el petróleo fue uno de los motivos principales para que Japón entrara en la guerra. Aunque claro, Japón ya había hecho muchas cosas. Era una época muy militarista, en los años 30. Y bueno, también el petróleo es símbolo de la sangre. Y ahí funciona muy bien. A ti te gustan mucho los símbolos y las metáforas. Y bueno, a mí me gustó bastante porque no esperaba nada de esta película. Pensaba que iba a ser... Un panfleto, una propaganda. Propaganda y pensaba que iba a pasar el peor momento en el cine. Y esperaba algo tan malo que no me pareció tan de derecha. Y bueno, comparando con la novela pasada, tampoco es tan, tan, tan de derecha. Sí. Yo, fíjate, independientemente de la parte de... Cuando digo que el nacionalismo es muy sutil, lo que aparece ahí, a mí lo que más me molesta de la película no es el nacionalismo en sí, sino la conexión con el mundo de la empresa. Ah, 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 ah. El mundo de la empresa, este hombre, bueno, tiene una empresa privada que se llama Kunio Kasekuyu, Kigio, no sé qué, bueno. Y el tío tiene una empresa privada. Y constantemente en la película y él mismo como el personaje intenta conectar su empresa y su beneficio personal privado como empresa, sociedad limitada, de responsabilidad limitada o lo que sea, al país, a Japón. Y entonces, casi obliga a sus empleados que sus empleados hagan trabajos que son peligrosos. Cuando entran a buscar petróleo dentro de un pozo con unas condiciones de salubridad terribles, o sea, terribles, muy peligroso para la salud, pues él casi obliga a los empleados a hacer eso. Luego, él mismo se mete, o sea, él también arriesga su salud y entonces, por eso, parece que recibe el aplauso de todo el mundo. Mira, él arriesga su salud. Si tú quieres arriesgar tu salud por tu empresa, hazlo, pero no puedes obligar a tus empleados a hacerlo y poner, para tu beneficio personal de tu empresa, poner el estandarte de Japón. Si recuerdas en la escena cuando parte el petrolero y va hacia Irán, que por cierto, él no dice a los marineros que va, solo se lo dice al capitán, no dice a los marineros, los marineros no les oculta que están yendo, que están yendo a un lugar bloqueado por Inglaterra y que puede haber guerra y pueden morir. Se lo dicen a mitad de camino. Bueno, pues cuando parte el petrolero, todo está lleno de banderitas de Japón. Es una empresa, es su empresa, no es Japón, es una empresa privada, pero todos lo que están despidiendo al petrolero son banderitas de Japón. Hay esas conexiones continuas entre lo que significa el mundo de la empresa, o sea, una empresa privada, es como una metonimia del país, de todo Japón. Y a mí, la parte que un poco me molestó era cuando iba a Badán, en Irán había petróleo, pero ellos no podían exportar porque era más o menos, ¿cómo decir?, la colonia de Inglaterra. Sí, era un bloqueo inglés, había un problema en ese momento, en los años 60. y cuando Suzuke entra a Badán, todo el mundo está allí decidiendole con aplausos, los ancianos, los niños, las mujeres, todos. Liberadores. Como liberadores, y eso es como los de derecha de Japón se creen de ellos mismos, que Japón que liberó a los países asiáticos. Cuando los invadió, invadió, en realidad invadieron. Y bueno, pero no, por lo menos en esta película el protagonista tiene algo bueno, o sea que no trabaja para el dinero, sino que él trabaja para que la gente tenga empleos, y por eso nunca despidan a los demás. Y eso es algo que tiene bonito. Y lo malo era que le obligaban a hacer cosas peligrosas. Y en esta película no trató como si tuviera la parte buena y la parte mala. Y la parte mala trató con heroísmo y romantismo y eso. Y eso era un poco malo. Porque tú me estabas comentando antes que el personaje real es diferente al personaje que nos muestra la película. En la película está muy romantizado, ¿no? Un personaje que lucha por unos ideales. Los ideales son económicos, pero sí es cierto que aparece claramente que después de la Segunda Guerra Mundial cuando no hay negocio no quiere despedir a nadie. Pero bueno, también tiene un carácter, presentan al personaje como el líder, el líder íntegro, esencial, totalizador, pero más que totalizador también es totalitario porque él tiene un subjetivo, se salta a las reglas, a veces las reglas es un status quo que no es justo y entonces él directamente se lo carga. Pero también él pasa por encima de lo que tiene que pasar. Es un líder nato pero muy autoritario también y violento. Tiene arranques violentos de muy agresivos en distintos momentos. tanto con rivales económicos contra su hermano cuando el asunto con su mujer que ahora hablaremos un poco también sobre el asunto de por qué en esta película no sale mujer es una película de machos, de machotes. Entonces las mujeres solo sale una que es la que le casan por Omirai que es Yuki-chan y vamos, la tiene de cocinera de donde viven todos juntos. ¿Qué te parece eso? Esta película de machotes que solo hay tíos aquí. y como dices solo aparece una mujer aquí podemos ir viendo los personajes en estas páginas podemos ir viendo a los personajes y nos damos cuenta de que de verdad solo hay una mujer y esta mujer cuando aparece está cocinando. Yo creo que se pasa toda la película cocinando para él y para los empleados porque la tiene ahí de cocinera en la empresa. Y desaparece, ¿no? Pero ya en la mitad de la película desaparece diciendo que no puedo soportar, ¿no? Pero no puede soportar no tener hijos. O sea, su función era cocinar y darle hijos al líder. Ah, bueno, pero el protagonista, ¿no? Al protagonista no le molestaba mucho, ¿no? Que ella no pudiera tener hijos, ¿no? Pero que a ella sí le molestaba y que por eso que se fue, ¿no? Pero al final de la película aparece su nieta o... Ah, no, no. Esa no tuvo hijos pero desaparece. Sobrina nieta. La sobrina nieta y le cuenta el protagonista que ella se fue porque no le quería molestar, ¿no? Para que él pudiera trabajar más que se había ido, ¿no? Y ahí bueno, nos da un poco de asco, ¿no? Esa manera de pensar, ¿no? De la mujer que se retira por no dar molestia, ¿no? El hombre decía que te llevo aguas termales cuando vuelvas de ese trabajo, ¿no? Y cuando vuelves ya ella no está, ¿no? Pero que se fue para que él pudiera trabajar más y se pudiera concentrarse en ese trabajo, ¿no? Es la dedicación absoluta al marido. Ella queda totalmente en el segundo plano. Y yo la verdad que en plan en plan un poco de broma pero también un poco haciendo un ejercicio de construcción creativo yo ya estaba pensando que este personaje Tetsuzo Kuniooka porque siempre sale con este otro chico joven Yoshio con el que va de viajes y tal que en realidad tampoco hace gran cosa pero le tiene mucho afecto y tal y el poco interés que tiene en su propia mujer que es una mujer muy interesante atractiva y demás y sin embargo el amor que tiene a Yoshio que es su compañero cuando muere también por cierto que también le envía a un sitio donde no va él y a causa de eso muere es su empleado pero también es su amigo y yo ya en un ejercicio de construcción estaba pensando que Tetsuzo y Yoshio pues eran amantes eran novios eran gays homosexuales y entonces por eso Tetsuzo pues le da igual un poco a su mujer solamente se enfada cuando vuelve y ve que no está porque le han quitado a su cocinera es un ejercicio creativo no de interpretación muy particular me digo pero es un mundo homosocial y el hombre yo creo que estaba enamorado el director intentó tratar que estaba enamorado de su mujer pero es como la sociedad de los samuráis en la sociedad de los samuráis en la sociedad en la que solo había hombres ahí y entre ellos tenían relaciones homosexuales o sea que es una cosa muy de la sociedad japonesa y es que es una película de 2016 y yo antes de esta película vi la guerra de la galaxia Rogue One y en la guerra de la galaxia 2015 y de este año el protagonista es mujer la protagonista y mientras tanto en esta película solo hay tíos solo hay tíos y la mujer se separa del hombre no porque quiere tener su vida sino para no molestar al hombre y eso lo trata como algo bonito eso me molestó bastante es una mentalidad vamos de siglos de una época totalmente distinta pero la ponen como actualmente y casi significa como un modelo a seguir entonces a mí lo que me molesta de la película es como este es el modelo a seguir el empresario sin escrúpulos que tiene su objetivo es ganar dinero y pone a sus empleados en peligro les hace hacer actividades que son peligrosas para la salud pone en peligro su vida cuando manda el barco a un país que tiene un bloqueo de Inglaterra y de hecho hay un barco de guerra inglés que pone en peligro el capitán también pone en peligro a toda su tripulación solamente para conseguir sus objetivos y que eso está bien y si conectamos eso con hechos de la sociedad japonesa que se ven en los artículos continuamente el karoshi la muerte de los empleados por exceso de trabajo que a pesar de que hay una ley que dice que solamente se pueden tener que son 45 horas mensuales de trabajo extra al mes pues muchas empresas lo suben a 65 incluso lo suben a 90 y hay muchas que pasan de 100 o 200 horas de exceso de trabajo al mes y muchos empleados mueren en las noticias japonesas en las noticias japonesas actualmente están ahora constantemente saliendo muertes a veces los suicidios si ha habido un exceso de trabajo se considera el karoshi que es muerte por exceso de trabajo o directamente ataque al corazón incluso el gobierno japonés ese gobierno que tú dices de derecha pero está intentando controlar que las empresas no obliguen a trabajar demasiado a los empleados está entrando a veces en algunas empresas a controlar que no haya zangio ilegal porque las empresas tienen y hay otra cosa hace poco también leí en el artículo que en los últimos años los beneficios de las empresas han subido una barbaridad como un 60% en los últimos años mientras que los sueldos se mantienen igual y no solamente eso sino que se obliga a trabajar extra a los empleados japoneses en las empresas realmente están explotando y con este tipo de películas están diciendo sí, sí trabaja mucho por tu empresa muere por tu empresa ten carosi porque al hacer eso estás trabajando por tu país estás trabajando lo estás haciendo un sacrificio por tus hijos no es por tus hijos es por el dueño de la empresa y por los accionistas que se están haciendo millonarios a costa de unos pobres empleados que no tienen vida ¿no? esa parte esa conexión entre ese nacionalismo y ese el beneficio de la empresa es muy sutil es sutil entonces mucha gente a lo mejor ve esta película y claro te toca la parte emocional pero engaña sí, sí, sí bueno pero como te decía antes ¿no? el protagonista en esta película tenía algo bueno ¿no? que muchos de los empresarios en Japón no tienen ¿no? que era que no quería despedir ¿no? y para dar para dar para dar para dar más empleos él trabajaba ¿no? no era para dinero ¿no? y bueno y ahora en Japón hay palabras de empresas negras ¿no? black and white que explotan que no siendo fijos hacen trabajar mucho 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 pero aquí no era tan fuerte eso ¿no? no estaba tan marcado simplemente hay algunos ejemplos de poner en peligro de peligro de la salud o de vida a los empleados lo de las black companies de hecho hay unos premios anuales que dan premio a la black company y dieron esos bueno que son premios que son una cosa muy mala porque están diciendo que estas empresas explotan a los empleados una de las empresas que les dieron esos premios fueron Don Quijote Don Quijote que es una cadena de supermercados dice que trata muy mal a los empleados Sagawa una empresa de transportes Japan Post correos el correos públicos de Japón porque hubo una muerte por Karoshi el año pasado o sea hasta en las empresas públicas en Japón hay muertes por elceso de trabajo es algo sorprendente vamos en España los funcionarios no creo que nadie se muera por elceso de trabajo todo lo contrario hace unos meses un alumno mío de esta universidad me dijo que tenía que descansar porque tenía un taikai un congreso una conferencia cuando escuché esa palabra yo cuando escuché eso pensé que era pertenecía a un club de deporte pero en realidad tenía un trabajo un albaito un trabajo a tiempo parcial a tiempo parcial y trabajaba en un izakaya más o menos en un bar y en ese bar había una competición de como se una competición deportiva o una competición de espectáculos en un bar y como trataban con los clientes si si ya sé de lo que hablas y que por eso tenía que descansar una clase que un día pero ese es ya muy buraco muy negro lo que dice un buraco company pero él no es un empleado empleado es un empleado a tiempo parcial y tiene que hacer descansa en la universidad para decir poder trabajar para mostrar cómo trabajan se le da mucha prioridad al trabajo frente a la universidad sobre eso yo creo que ya hemos hablado en otra ocasión bueno hablando un poco este director se llama Yamazaki Takashi y este director ha hecho también unas películas que han tenido mucho éxito que es la de Always and Chomen que es también una película un poco de época de comienzo del siglo XX y ha habido tres entregas de esa película es el equivalente al Cuéntame en España la serie de televisión y el caso es que en esta película de Caes de Oculto y Obaretá Tocó al principio da una sensación así como de que es una serie que no es película es serie y cuidado que tiene algunos elementos buenísimos el comienzo de la película es impresionante es épico o sea el lanzamiento de bombas bombas incendiarias sobre Tokio de claro un avión americano es que empieza con la guerra ¿no? bueno la forma de filmarlo es impresionante empieza a filmar como la cámara desde abajo como se abre la tripa del avión y como suelta una bomba que en un momento dado se abre y sueltan pequeñas bombas incendiarias esa filmación yo no la he visto en ninguna película en ningún sitio está muy bien hecha pero hay otras partes que es muy de serie muy de melodrama ¿a ti te enganchó esta película? ¿te enganchó o no? bueno es que yo esperaba lo peor y por eso me gustó bastante y también pienso que si hubieran hecho esta película otros directores que me habrían gustado menos y habrían salido peor pues me gustó bastante es un pelín larga 140 minutos así estamos hablando ya de más de dos horas y el protagonista hizo bien sobre dos horas y media si otro actor hiciera del protagonista había salido más teatral siempre gritando y sin ninguna verosimilitud pero a mí me gustó bastante otro de los actores que sale es este Taki Pieru es que desaparecen todos los de las mismas películas en Shin Gozira en Ikari en Nihonjin Nihon de Ichiban Warui Yatsura hay algunos que salen en todos lados a mí no me enganchó tienen como escenas sueltas separadas como la parte de pirateo del carguero petrolero cuando atraviesa y parece que se va a chocar contra el buque de guerra inglés poniendo en peligro a toda la tripulación son escenas pues que desde un punto de vista de efectos especiales de producción y tal y están muy bien hechas pero como que están aisladas a la película en mi opinión y a pesar de que la estructura me gusta los saltos en el tiempo a mí me gustan y eso lo hacen bastante bien pero aún así otras partes son lentas y tienen pinta un poco de serie de serie de televisión así un poco gasposa decimos en España un poco gasposa ¿no? menos dramática mala ¿no? no me enganchó no me enganchó como otras películas y yo estoy seguro que después va a ser un drama va a ser un drama lo van a hacer probablemente una serie de televisión bueno este tío también ha hecho llamadas aquí Takashi el de Space Battleship que yo no la he visto esa película y la de Eien no Zero yo no sé si la has hecho Eien no Zero yo creo que después hicieron un drama de eso y ese está también basada en el libro de Hiakuta Naoki ¿cómo se llama? Hiakuta Naoki ¿cómo se llama? Hiakuta Naoki Hiakuta Naoki que es el el escritor favorito eso es ironía es una broma con ironía ¿qué más decir? bueno lo que ya hemos hablado esa devolución al líder cómo se muestra la jerarquía está muy claro quién está aquí luego cómo están los demás cómo están hay una relación constante entre la empresa y el ejército cuando él se dirige a sus empleados para comunicar lo que sea parece que él es el general y los empleados están firmes y al final de todo dicen Banzai Banzai claro que es la ¿qué significa Banzai? ¿qué connotaciones tiene? Viva Banzai significa 10.000 años ¿no? 10.000 años Viva igual que Viva Banzai es Banzai Viva es más o menos lo mismo ¿pero qué connotaciones tiene? esa expresión está muy relacionado también con el nacionalismo ¿no? sí pero por lo menos no dijo Viva Japón ¿no? ni Japón adelante ¿ahí cómo sería? ¿Banzai Nippon o como Nippon y dijeron Banzai cuando decidieron ir a Badán a Irán ¿no? y o también cuando volvieron de Irán no me acuerdo pero ahí intentaban hacer una especie de metáfora de cuando él decide ir a Irán a pesar del bloqueo británico es como una respuesta de Japón como nación soberana al imperialismo y al control occidental representado por los ingleses entonces en realidad es su empresa ¿no? pero y además luego lo explica muy claramente antes de intentar arrollar al buque de guerra envían un telegrama diciendo Japón es una nación soberana y tiene acuerdos con Irán libremente y tenemos derecho a acertarlo o sea su empresa particular la relaciona con Japón y de hecho bueno aparece también claramente que este Kunioca que es un personaje real o sea él también formó parte de la industria de guerra porque él suministraba petroleo al ejército japonés en la segunda guerra mundial y bueno o sea cuando se llama Kunioca pero su nombre verdadero no era así ¿no? Kunioca Kunioca es país ¿no? ¡Ah! fíjate que está relacionado con el país no había no había caído no había caído en eso pero claro es el kanji de Kuni de país no había caído yo en eso esa relación ya llega al máximo ¿no? ¿eso está en la novela? no sé si está escrito pero es muy patente ¿no? su nombre Kunioca Kuni es país y Tetsuzou Tetsu es hierro y Zou es crear ¿no? sí 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 Tetsuzou sí 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 eso está ¿por qué le llaman siempre Tenshu 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 es la tienda el lugar ¿no? y el Shuu se refiere al dueño sí en realidad es un empresario un presidente de una empresa gigantesca ¿no? le hace llamar Tenshu ¿no? Ten es tienda ¿no? pequeña ¿no? una pequeña oficina o puede ser o sea él trata a los empleados como si fuera su familia ¿no? en realidad es una empresa gigantesca pero trata como ser dueño de una tienda muy pequeña y por eso que todos los empleados sean su familia él empezó así y de hecho es curioso que todos viven en el mismo lugar que es cuando él se casa con Yuki de repente un día ellos bajan a desayunar y se encuentran que hay una mujer cocinando porque eso era era un mundo masculino era como una especie de dormitorio albergue dormitorio masculino que es el equivalente a los dormitorios de los empleados de primer y segundo año de las empresas cuando un empleado entra en una empresa grande la equipo japonesa el primer año está obligado a dormir con los otros empleados o sea tú no puedes vivir en un apartamento tú tienes que vivir en la empresa dormir en la empresa o sea controlan tu vida privada no solamente las horas de trabajo sino lo que haces fuera y esto era un poco así era una casa donde vivían todos él con sus empleados y su mujer cocinando para todos otra cosa importante que se vincula con esto es que él es como padre padre fuerte que ya solo existe dentro de ficción es un padre muy fuerte y que por eso cuando muere un empleado se pone a llorar como si hubiera perdido a su hijo y esto de tratar la empresa como familia a veces es un poco duro porque es muy cerrado pero en esta película no critico esa parte la tiene que parecer mal eso debía un poco criticar es que tiene lo bueno y lo malo lo bueno es que nunca despide y trata como su familia que por eso intenta ser bueno y lo malo es que siendo familia no puedes irte de de tu empresa yo creo que en la historia verdadera no había libertad no había libertad cuando uno quería dejar la empresa y quería ir a otro lugar que no le permitía me imagino pero es mi imaginación pero había esta parte mala no lo es yo estoy seguro y en esta película nunca trata la parte mala sí le da un aspecto tiene tiene lados positivos también pero eso lo trata la parte positiva sí y bueno también a mí me gusta que cierto status quo y ciertas cosas que no son justas pues él directamente le da igual habla con voz fuerte claro a veces de forma violenta pero él intenta también las cosas que no le parecen bien pues las dice muy claramente y es un nombre creativo lo que pasa es que bueno también es lo que aquí llamáis en Japón en Shigoto el tío está obsesionado con el trabajo o sea el trabajo es su vida y no hay más que vida entonces claro pues pretende que todos sus empleados sean como él que eso también supongo que ocurre en Japón que para estar en los niveles más altos el trabajo tiene que ser el 100% de tu vida y otros aspectos de tu vida como tu familia y demás pues ya no tanto pero bueno es una película muy interesante y también ha dado fíjate si ha dado juego que yo creo que es el día que hemos grabado más tiempo el programa más largo más largo ha sido con esta película que tú no querías ver y me gustó porque esperaba lo peor algo peor muy bien pues nada ya felices fiestas hace un día fue Navidad va a ser dentro de poco año nuevo yo me voy a España una semanita pero vuelvo y estaremos con vosotros para grabar un nuevo programa un nuevo podcast adiós amigos adiós